Fíjate, de esa de la huasteca que fue en la casa del doctor pequeño, ¿verdad? Se llama la del doctor pequeño. Otra de las investigaciones también de mundos ocultos que fue ya reciente y ya pasamos también en el programa. En esa investigación pues pasa este detallito, ¿no? En el que ya estando en el sótano, en el tercer piso, en la parte de abajo, es cuando nos empiezan a suceder estas cosas de, primero como murmullos, como si alguien platicara en la parte de arriba, cuando nosotros estábamos completamente solos, ya eran altas horas de la noche, ya eran yo creo que las doce, doce y media más o menos, y es que casi la una, entonces de repente empezamos a escuchar como murmullos y Tony me dice, oye, pues no vaya a ser que ya no estamos solos, que ya hay alguien, ve a checar. Inmediatamente subo las escaleras porque son de caracol, me voy a la parte de arriba y le digo, Tony, no hay nadie. Tony me alcanza y Tony se da cuenta que no hay absolutamente nadie y es cuando nos sacamos, ese fue el primer detallito, ¿no? Que dijimos, bueno, pues sí escuchamos que estaban como platicando, pero pues bueno, no hay nadie. Nos regresamos otra vez al punto de abajo, este, y yo le decía a Tony, yo le decía, tengo como algo muy peculiar en el sentido de que, ¿por qué nada más se está tratando de manifestar con movimientos de basura? Porque el aire corría hacia un, hacia, no sé, supongamos que hacia la derecha y pues obviamente los movimientos de estos papeles eran hacia la izquierda, entonces eran detallitos muy leves que después empezamos ya a escuchar cómo bajaban las escaleras, porque las escaleras eran de metal, eran de aluminio, este, entonces se escucha obviamente el ruido de una pisada, entonces yo le decía, Tony, escucha, mira, se escucha donde vienen bajando, es cuando ya optamos por subir al piso del medio y en el piso del medio es donde nos pasa lo de la botella, algo muy curioso, que Tony, prácticamente no retándolo, pero incitándolo, ¿no? A que se manifestara, a que se hiciera presente y es cuando pasa la botella de una columna hasta la otra en un movimiento frío.